Voy a preguntarle por otro tema también muy importante, porque dice Sánchez, amordaza la libertad y presenta una ley contra los medios que no cumplan su código ético. O sea, usted, que es un medio de comunicación, que es la 8 Zaragoza, televisión hermana de Distrito Televisión, ¿tenemos que cumplir el código ético de un tipo que no tiene ni ética ni moral y ni siquiera sabe lo que significan esas palabras o si existen esas palabras? Bueno, lo hemos visto hoy, ¿no?, con lo del Tribunal Constitucional y los seres y Grinian y Chávez. Eso es una inmoralidad, una falta de ética, por supuesto, pero aparte una ignominia, una inmoralidad y una indecencia, como no se ha visto jamás. Es otro asalto, otro hachazo a la democracia, porque es otra vez vulnerar la igualdad de los españoles. Es un auténtico disparate. Socialistas indultando a socialistas. Un pido les ha dicho a sus colegas, ala, ya estáis exonerados, ya puedo deciros. Eso no se ha visto en ninguna democracia occidental. Pero esa ley dice que, bueno, ¿quién fija qué es ético y qué no es ético? Porque hasta el momento los medios que están metiendo la pata una y otra vez sin parar, con injurias que luego tienen que rectificar en algunos casos, en otros ni rectifican. Resulta que son los medios cercanos a Pedro Sánchez. O sea, lo hemos estado viendo, no con las acusaciones que se han vertido, por ejemplo, contra la esposa de Feijó, etcétera, etcétera. Es decir, que curiosamente los medios que tienen que estar rectificando, pues son el otro día el plural, ¿verdad? En fin, todos los medios que tienen que estar rectificando son los medios próximos y cercanos a Pedro Sánchez. Pero esos son medios, supuestamente grandes medios, aunque sean también, como dice despreciativamente esta gente, páginas web, ¿no? Pero habla ya directamente, Yolanda Díaz, de los pseudomedios. Lo que ella califica como pseudomedios será lo que ellos quieren y el código ético el que ellos quieren para evitar, sobre todo, que tengan acceso a ningún tipo de soporte institucional. Bueno, esto, lo ideal sería, de verdad, Jesús Ángel, oye, pues quitar todo tipo de soporte institucional a todos los medios. Y a ver quién aguanta, a ver quién puede, porque ya está bien. Porque hay comunidades, yo te digo que no solamente es el PSOE, que es también el Partido Popular, que se rige por criterios similares. Y esto no es casualidad, porque no sé si te enteraste o viste el otro día la denuncia absolutamente brutal sobre una ilegalidad, supuestamente, vamos, la denunció así, ilegal, un chantaje ilegal de Von der Leyen, de la Comisión Europea, sobre las grandes plataformas de comunicación y lo denunció Elon Musk. Elon Musk lo ha denunciado claramente. El chantaje decía que tenía que, bueno, pues directamente aplicar la censura, ¿no?, a todos aquellos contenidos que la Comisión Europea no viera en la línea con sus planteamientos. Es decir, que esto no solamente trasciende a España, en España es más, ¿por qué? Porque Sánchez es un bolivariano bananero, no tiene ningún tipo de rigor, no tiene ninguna equiparación con un dirigente, digamos, democrático europeo, ni siquiera socialdemócrata. Antonio Costa puede ser un socialdemócrata, Sánchez no. Sánchez es el grupo de Puebla con Zapatero y es un comunista que está adscrito al grupo de Puebla. Entonces, eso están aplicando técnicas de propaganda que son absolutamente stalinistas, propias de la URSS antigua, de la URSS de Stalin, y no salen de ahí. Sí, no es otro. Pero, sin embargo, lamentablemente, lo que es este control de los medios de comunicación que se pretende no solo está en España, sino que trasciende también a la propia Unión Europea, a través de la Comisión Europea y von der Leyen, que lo ha denunciado el propio Elon Musk. Y ha estado hablando de una ilegalidad, de un chantaje ilegal. Dice que él, a través de su red, de la red X, no ha accedido, no ha querido accedir, pero que hablaba de graves o endiosas multas en el caso de que la Comisión Europea considerase que estás permitiendo contenidos que a ella no le gustan. Estamos en un momento complicado. Y esto encaja perfectamente, es una pieza del puzzle, Jesús Ángel encaja perfectamente en el pacto, que es un pacto histórico, entre el Partido Popular Europeo y los socialistas. En ese pacto, el principal protagonista por parte de los socialistas europeos ha sido Pedro Sánchez. Y entre Pedro Sánchez y el popular polaco Donald Tusk, y, por supuesto, bajo la batuta de von der Leyen, por primera vez el Partido Popular, pudiendo elegir una gran mayoría liberal-conservadora para establecer en Europa una amplísima mayoría liberal-conservadora, podía elegir y ha elegido socialismo. Esto, por lo menos, es clarificador, es indicativo, es muy grave y, además, todo encaja, porque todo este planteamiento de que hasta el propio Rey lo hablaba el otro día, del problema de la desinformación y todo esto en un discurso, en un acto, ¿verdad?, están... Pues bueno, yo considero que, por eso te decía antes, que el mal se amplía. ¿Pero por qué se amplía el mal? Hombre, porque los que creemos que se van a enfrentar al mal no se están enfrentando al mal. Todo lo contrario. Parece ser que están dándose la mano apostando por el mal, pactando con el mal y estrechando lazos con el mal. Esto es lo terrible, don Jesús Ángel. Por eso, ahora muchas veces dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer y qué vamos a hacer nosotros? Como medios también. O sea, ¿ir contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra el mal? Bien. Y contra los que dicen que luchan contra el mal, pero luego es mentira. Hoy venía una noticia, Jesús Ángel, perdona que me esté, pero yo creo que es importante clarificarlo. En el portal... Termino usted con esto, don Fernando. En el portal, había una noticia en el portal moncloa.com que decía que Sánchez ya le estaba lanzando los guiños al PNV para una vez ha roto con Vox y decía que ya no llevan el tractor el aceite de Vox. Porque eso fue un debate que hubo en el Parlamento en el que a Héctor Esteban le reprochó que llevaba el aceite de Vox. Yo ya no llevo el aceite de Vox. Bueno, y hablaba precisamente de que su estrategia es pactar en unas futuras generales con Junts y con el PNV. Si puede pactar o se plantea ya de hecho simplemente estar negociando con Junts y PNV esa posibilidad, ¿qué significa? Bueno, pues significa que una de las condiciones claras para poder pactar con esos separatistas vascos y catalanes es normalizar la amnistía. La amnistía que tanto nos hemos enfrentado y tanto nos ha costado. Oye, la amnistía por la que fueron gaseados niños y ancianos en Ferraz. Don Ferraz, que vaya terminando porque me estaba preguntando una cosa y tenemos que hablar de otro tema. Vaya terminando. Vale, bien, pues quiero decir que este plan, que es un plan censor, obviamente censor, y que es un plan que en España tiene un planteamiento muy zacio, porque estamos en manos de comunistas bolivarianos, no solo es un plan de España y que lamentablemente a ese plan se están adhiriendo los que son ya flamantes nuevos socios del socialismo en Europa, que son los populares. Pues ahí queda su reflexión. Le puede gustar a alguien, le puede gustar más, le puede gustar menos, pero es que es así, es que esos son datos. Mire, esa es su opinión y es tan respetable como la de todos los demás. Señor don Fernando Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Igualmente. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.